Buscando partida Mierda Te escucho como bajita Es que no puedo hablar alto Entonces Es por eso Porque no puedo hablar alto Uy voy a aparizar No me va a caer El cuadrado No Casi le voy Uf La gente de tu nivel es muy buena No se Lo que estoy es frio Yo tambien Porque ha sido la partida de hoy dia Si si la mia Hostia Venga hombre Venga pero Vamos aprendiendo Vamos Igual practicando en esta partida Si Pero es que ahi jolín La había parado Fue muy injusto Ahi la había parado Es que siempre Siempre Tienen que los tipos La gente La people Darle primero Joder macho Es que que mal Lo estoy haciendo Que mal tío Y encima Dejan esta mierda Todo el rato Que bueno eres Si hombre Si El mori Voy a dejarle yo Ahora Unos cuantos goles Ahí estoy Ya Ya entrando Cuando Yendo Ahí Uff Si no 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 La verdad El cuadrado Ladyman Ladyman No Si tenia nitro La podia Le podia Meter Joder macho Yo estoy Mane No Ah Oh my god De milagro No metieron Nah pero ya La meten Está haciendo bien Y tiene suerte Y lo está haciendo bien No No Que nos chocamos Entre nosotros Es que no puede ser Que se las lleven Todas Es que no hay manera De sacarla de aquí Joder Diego A ver No me des a mi Porfa Tengo ahí G No 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 De cojones. Joder, es que se las lleva a todas. Es que esto es suerte, loco. Es que es suerte, loco. No me lo hago. No tiene sentido esto. ¡Qué suerte tiene! ¡Morí! Y yo ahí juraría que lo exploté, mira. Y no lo explotó. Y le da. ¡La flota rosó! Mucho sentido tiene esto. Es que solo va para ellos. Sí, sí, sí. Va más fácil para ellos. Todo el rato la pelota... La pelota todo el rato tiene que... Empujarla a ellos. Siempre. Tenemos que empruntar más. Tenemos que entrenar directamente. Hombre, Dieguín. Es que si empezamos así... Si empezamos dándome tú a mí, pues... Disculpa. Es que no te... Es que fue sin querer. Hombre, supongo. Pero claro, mira. Es que claro. Bueno. Ah, la venga. Menos mal. Bueno, Diego, buena Menos mal Pero en un minuto no creo que remontemos No, hombre, pero bueno Pero aunque sea metemos uno Claro Opa No sé qué me dio esa hostia, tía Qué me dio esa hostia, el gilipollas Yo me conformo con dos goles Yo me conformo con dos goles Como que sea Hombre, yo me conformaba con que no metiesen más Pero de eso ya hace un cacho Hostia Es que lo estoy haciendo súper mal, tío Yo también lo estoy haciendo súper mal Hombre, que sí De bien era muerte Si remontemos vamos a perder de nuevo O sea, si pedimos revancha Vamos a perder de nuevo Y a mí me explotan, ¿no? O sea, yo a ellos no, pero ellos a mí sí Mucho sentido Mucho sentido Y yo, pero bueno, nada, oye que me explotan todo el rato Así que sí Muy lógico todo Eje Pues no No me lo creo Y terminan con un gol Bueno, oye Terminan con un gol Pero tienen suerte ¿Qué vamos a hacer? Mucha ¿Para qué? Yo se le alcance a darme un mortal Como auto Como coche Mira que son perdedores, eh Para querer la revancha Con nosotros, eh Hay que ser perdedores Qué pesados A ver ¿Cómo se hace? ¿Ponemos listo o abandonamos? Eh... Yo abandonaría Porque son muy buenos Habrá que abandonar Hombre, buenos, buenos No es que sean Pero Es que mira tu pin Tu pin es de 200 Tenemos que jugar contra la máquina Ahí les quería Ahí Déjame llamar Verdad Mi pin es de 200 Hacemos si queramos También Uno versus uno Nosotros Mira si me lo hubieras dicho antes Bueno Somos dos contra dos Podemos coger Uno con la máquina Cada uno con la máquina ¿Tú qué color te pillas? El que tú quieres Yo azul Entonces yo naranja o azul ¿Qué prefieres? ¿Juntos o separados? ¿Vamos a jugar con más gente? Con máquinas Entonces Entonces conmigo ¿Vamos a ver ¿ insbesondere? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Yo ¿Sюда ella Bueno, y al menos la metí, pero meterla ahora Ah, nosotros podemos analizar Hombre, sí, y era máquina de eso, espero ¿Son bots? Sí Vale No sé qué dificultad será, pero son bots Hasta el fondo Ya metí ahí, me metí yo en la boltería Hostia, qué buena, ahí Ya no podía haber salido así antes, eh Ay, ay, ay Bueno, es que la máquina también es un poco tonta Es que, claro Es que dejarla ahí, así Mierda Mierda Junker El bot de Junker, anotó Junker Junker Ay, qué mal le he dado Pero por qué le doy tan mal Antes le daba perfecto, loco He perdido el toque ¿Se enteré? Nah, sí, pero he perdido el toque No, no lo consigo dar, pero bien Le doy piramal Piramal ¿Sabes por qué le doy tan maler Alguien necesita ser... ...también esto Hey, fuck Ahora yo voy a intentar meter el golpe Tienes mi chico, cole Cole, cole Ahí lo tienes Venga, ah, ah, ah No Meter, meter No. You never dork. You never dork. You never dork. You never dork. Uy, la metí yo. Uy, la metí yo. La metí yo. No, no. El bot no se va a tener en el casaje Dale, el bot no nos ha ganado No, men, no vale Es el spirit Ahora yo también No A la basura el otro con que iba a meter Hostia, que los bots Están bloqueando, eh Hasta los botarros ¿Vale? ¿Vale? Un segundo Bots Sería opulentes Qui, pi, 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 pi. Ganado ¿Hacemos una versus uno? No hay nada Y ahora hagamos un one versus one. No, no, pero no hacía falta que salieses. ¿En serio? No sé si te puedes volver a meter. Y si no me se hagan voy a llevar. Creo que no. No. No, no, no. Yo doy el equipo azul. Vale. ¿Y poderes o sin poderes? Pues lo puse sin poderes, como no me dijiste nada. Lo puse normal. No importa ni. Luego lo ponemos con poderes. A veces sale bien y otras veces. Ya, hay que soltar todo el rato. Opa. Ya me metí. Un poquito. Pues bueno, eh. No, no, estoy torpe. Ahora. Porque no sé qué estabas haciendo. Porque había fallado, eh. Mira. Como si. Oh, soy. Oh, soy. Oh, soy. No. Ay que mal estoy, mira, lo ves, eso hubiera sido gol antes, no se me pasa, no atino la primera, estoy desentrenadísimo, y ese chute, y ese también, es que que pasa, que pasa, es que tienes que defender más, este juego es más de defender que de atacar, es más de estar en tu campo que en el campo del rival, uy al palo, con el triángulo puedes fijar el valor, no, es que se me gira, ya se, pero se me gira la cámara sola, igual es el mando que tienes estropeado, no, no estoy malo, putea, 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 joder macho, nada estoy malo, estoy muy malo, no le doy una, no estoy muy malo, no estoy Estoy mal, mal No quieren entrar No sé qué pasa Hostia Joder, no sé quién, eh Estoy muy malo Opa Ahí, ahí, ahí Eso es lo que quería hacer yo Gracias A ver si habla a ti, ¿no? Toma Gol para mí Y ahora te meto gol Y la defensa, ya te dije, lo más importante es defender Y gol para mí Pero de primeras Bueno, depende, claro, si juegas en equipo No, pero si juegas solo Deberías de ir a por la pelota En eso soy muy malo Que no Es práctica Si yo tampoco Un poco Espérame Si No 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 Cuando Cuando me digas Sí Mándate tu cara de inglés Sí Para repartar Tum 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 Salvada épica Vámonos Es un gol épico Un gol épico Uy 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 Epicidad máxima Gol Pensaba que iba afuera en verdad Estaba ya acojonado yo Le doy al palo Uy No 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 He sabido que te dejaste No, pues no me dejé, no Mira Lo intenté Quedó el balón en medio Eso no lo decidí yo No Hostia Estoy lento No, soy malísimo Hostia Yo metí Yo metí Yo quería Pero era en el otro lado Ya lo hice Ya lo hice Cero nitro Cero nitro Cero nitro Estoy jugando a toque Estoy jugando a toque Al máximo Al máximo Al máximo Y ahora pon poderes Alright No te salgas No te salgo no No te salgo Yo No te salgo Azul, 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 azul Bueno, voy a dejarlo de boberías Tan guapo este campo Jolín, le estoy tirando muy mal de primeras, he perdido el toque Joder, macho, he perdido el toque, ¿qué me pasa? Toma A ver Eh Bueno, mejor para mí Mejor para mí Me iba a meter con el toque, por tu culpa me metió el envuelto Me quedaba dando El foro me estaba desconcentrando Ay, ay, ay No Revenge Esta, esta va bien, eh Esta, esta... Uy, o no Estoy viendo a ver si recupero esa puntería, es que ya no me sale bien siempre Antes me salía siempre bien, ahora ya A veces Hostia A ver Uy A ver, a ver Es mía, es mía Hostia, mira que pepinazo ¿Qué? Ay, la madre que lo parió Es que está me encantando de no poder Que se la llevo mucho, eh Ay, ay, ay ¡Vámonos! Imposivo Imposivo Ahora es mía ¿Qué? 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 Parece que no Yo creía que sí, pero... Parece que no ¿Dónde hay que irme? ¡Me lo creo! ¿Qué? ¿Qué? Mira, 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 mira Los poderes, los poderes Joder, pero qué mal estoy Pero qué pasa con mi puntería A ver ¿Qué pasa con mi...? Eh, eh, aléjate No, no, no Tú no la toques, eh Me cago, a ver Oye, mierda Joder ¡No! Sí, salvada ¡No! ¡Qué suerte tienes! Su... Al saber lo llaman suerte ¡Qué suerte tienes! Mira, suerte tú Que mira, que no meto Que fallo todas A ver Toma Es que no hay manera, eh No hay manera de que meta Mi pelota Solo... Mía Mía ¡Gol! ¡Gol! Mía, mi pelota mía ¡Gol! Mía Mía Mierda ¡Hala! ¡No me lo creo, rata! ¡No, rata! ¿A por quién venías tú? Ya ven ¿A por quién venías tú? Guardado de ochenta patas Esta es mía, esta es mía Uy, otro gol, eh No da tiempo ni a la habilidad ¡Uy! ¡Mira Kameka! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy! Quería asegurar el gol porque creía que la ibas a parar Joder, macho No me lo creo, no le di ¡En serio! Ahora meto, ahora meto, ahora meto Mira, 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 eh Ahora me toca a mí Ahora meto ¡No! ¡Que te vas a entrar! Te lo dije, te dije que metía Hostia, es que la otra era gol ¡Hala! ¿Qué me pasa? ¿Pero por qué no las meto? ¿Pero qué me pasa? No, les estoy dando todas arriba No las meto Quédate Ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué tonto? Ja, ja, ja ¡Qué tas habilidades! No, pero... No, pero... ¿Cómo no le puse a que le puse a la pelota? Ya, no sé cómo no le diste Yo tampoco me lo explico A ver A ver, es que me lo dejas muy fácil, eh ¿Dónde estás? ¡No! ¡Mierda, te iba a hacer así! ¡Te iba a vacilar! ¡Fácil, fácil! ¡Te iba a vacilar así! ¡Fácil que lo dejas! ¡Ay, ay, ay! No, no, no metiste, no metiste ¡No, rata! Ahora, ahora, mira, mira qué gol Mira qué gol ¡Hala! Bueno, mira ¡No, no, no! ¡No, rata! A ver cómo fue Déjame... Déjame verlo, déjame verlo Que es que no sé cómo fue Es que el balonito algo raro ahí No alcancé Porque no sabía que estaba ahí Es que tenía los pinchos, por eso El balonito algo raro ahí Ah... ¡Buy gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hostia! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Mierda! ¡Soy gilipollas! ¡No, no! ¡No! Hombre, le di tres vueltas Alguna le tenía que dar A mí en un segundo literalmente se me puso debajo del mapa ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no! Yo estaba volando Cuando te bajé la pelota salí volando Claro, es lo que me pasó a mí antes Que tú dijiste que me dejé No me dejé Fue que pasó así ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Venga, la gol! ¡Venga! ¡Jabat! Vaya golazo Uy, uy, uy Estás mía, estás mía, estás mía 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 Para utilizar el imán tienes que estar muy cerca de él Tienes que estar pegadito Y... ¿Qué es eso? Casi le doy Ya, pon aquí lo... Espera, ¿hola? ¿Hola, hola? Es que yo voy a 240 de ping también Sí, es porque tú estás lejos Porque estamos en países lejanos Alejados Alejados Pero bueno, ¿notas que te vaya muy mal o qué? ¿Te molesta al jugar? No me va mal Eso es lo importante Pero sí, sí, está claro que eso repercute también Mira, 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 mira No, hijo, que tenía el puñetazo de Dios Bueno, y yo tenía el... el atrapazo de Dios Me la llevo, es mía, oh, oh Se jugué a la pelota cuando le pegamos con todo eso, ¿no? ¿O es mi pin? Igual es tu pin, claro, en eso Eh, 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 me cago Mira, vaya rata Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Creo que hay algunas veces que he probado muy bien Tendrás tus días como yo Me falté ya no Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí No se me activa el poder No se me activa el poder Le doy el L3 y no se me activa el hielo Ahí, 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 ahí Ya, esa le di rectísimo Uy, se me fue, 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 se me fue ¿Cómo consigues que vayan siempre hacia mi campo? ¿Cuál es el truco? A ver Uy, este es... Uy, mierda Ya quería que tenía un arcabagol Bueno, ahora mira, mira Es que tengo el puño No soy yo, es mi fuerza bruta Joder, macho Es que si te acercas a mí, esto no lo ves Me la llevo, hala Mira, mala persona Mala persona, mira, mira, mira Mira, mira, mira Hala, hala Hala, qué bendita Hala, qué bendita Hala, chaval ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Tres, tres, cuatro Y junto con el minuto tres No me lo creo Uy, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no meto la primera? Mira, mira, mira Mira, mira, mira No me lo creo, amigo Hombre, la hice ahí elevadita Mira, mira A ver, nueve segundos Segundos Mira, mira, mira No me lo creo ¿No le cuenta que le pego a la pelota o qué? Sí, sí, sí Sí cuenta Pero es el rebote entre los dos Mira, ahí va Y no le digo Es que yo no sé ocupar lo del cuadrado Es difícil, es difícil Nada Yo estoy también oxidado Es que me pongo igual a dar vueltas por la pelota Mira, si es que no le doy bien a la primera Mira, los dos Es mío Es mío Es mío Ala, pero ¿por qué te la llevas? ¿Pero por qué? Ocho Siete Seis Tres Dos Ay, Dios mío Que me tocas Tu perdición Tu perdición Ahí, ahí Por fin Ahora Gol, gol, gol Eres muy bueno jugando al Fortnite No, soy muy malo jugando al Fortnite Ahí me ganas tú seguro No, es que yo no sé ni saltar A la eticidad Chuu 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 Arbitro, violencia Ajá Allá va con el balón De la rueda Mira, mira, mira Chuu 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 No, igual me metes Atrasaste lo inevitable Uy, uy, uy Y si no es Fortnite Nos echamos unos grupos Venga, si quieres echamos luego una partida Pero es un muy malo a eso ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que si quieres luego nos echamos una partida Pero que es un muy malo a eso Después de... Ahí está Vas a ver Vas a ver cómo ganas una partida Vas a ver Aunque sea si metes gol Yo lo voy a hacer también No Iba en el gancho Iba a ocuparlo Para que haga Que metas gol más rápido Chuu Uy, que meto, que meto, que meto Uy, que la salga a usted Miren, miren Estoy súper mazado Estoy súper mazado Estoy súper mazado Hostia, qué malo he hecho Meca, 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 meca No llego Meca, meca, meca Meca, meca Igual me ganas Pero no importa No, ya no lo he visto No A ver ¿Y ganaste? No Ay ¿Ya querrás echar un dúo? Sí, venga Vamos a cambiar de juego Y yo dejaré de jugar ahora en breve Echaré esa partida y supongo que lo deje Vale Gracias por ver el video